Yo soy Elida López San Juanina y desde aquí me adhiero a la insurgencia cultural de Cosolay, San Luis, Argentina, con un poema de Daniel Cristobo al cual le puse esta música. Dicen que la madrugada tembló en su pecho y a tropezones rojos se hizo la mañana. Dicen que se lastimó de tan muerto, desprolijando la tierra su tristeza. Dicen que amanecía en silencio cuando lo pusieron boca abajo. Que levantó una mano, después una palabra, como un perro hambriento. Dicen que la tierra se dio vuelta invirtiendo en cielo. Allá, Granada, gozan de fusiles y balas. Dicen que todo fue un mal sueño que pasa de tanto en tanto. ¡Agua! ¡Agua! Gracias por ver el video.